No nos rendiremos, no, nunca. Puede que nos destruyan, pero si lo hacen, nos llevaremos un mundo con nosotros. Un mundo en llamas. Adolf Hitler. El mundo en llamas. De vencedores a vencidos. La participación de Estados Unidos añadió una nueva dimensión a la guerra en Occidente. En el Atlántico, los barcos de guerra norteamericanos ayudaron a que las cosas cambiaran para los submarinos alemanes. Aunque en 1942 habían aumentado las pérdidas de barcos en manos de los submarinos y los ataques de superficie a alemanes, en 1943 los cazadores subacuáticos empiezan a ser cazados. Aviones británicos y norteamericanos, que vuelan desde bases tan lejanas como las Azores e Islandia, se unen a los barcos de guerra en la persecución de los cada vez menos numerosos submarinos alemanes que rondan las rutas marítimas del Atlántico. Los bombarderos aliados también son activos en Alemania. Desde 1940 los británicos han estado bombardeando las ciudades alemanas por la noche. Al principio los bombardeos se limitaban a unas pocas docenas de bombarderos bimotor, pero para 1942 los británicos realizan ataques concentrados con más de mil bombarderos pesados. Los objetivos son, entre otros, los puertos del Canal y del Mar del Norte, refugios para submarinos y grandes ciudades industriales del oeste de Alemania. Los bombardeos causan grandes daños. El fuego arrasa a Líbeck, Rostock y Colonia. Miles de personas mueren y cientos de miles se quedan sin hogar. En agosto los norteamericanos lanzan los primeros ataques diurnos. Al principio están dirigidos contra objetivos en Francia. Pero en 1943 los norteamericanos ya vuelan hasta el interior de Alemania. Allí atacan objetivos industriales clave, como plantas de montaje de aviones, instalaciones petrolíferas y fábricas de armamento. Volando de día y fuera del alcance de su escolta, los bombarderos norteamericanos Flying Fortress y Liberador son vulnerables a ser interceptados por cazas enemigos. En algunos bombardeos, casi uno de cada cinco bombarderos norteamericanos es abatido. En esta guerra de desgaste, los costes son enormes para ambos bandos. Las tripulaciones norteamericanas tienen menos de una posibilidad entre tres de completar una ronda de 25 misiones. Pero la luz baje también está sufriendo pérdidas importantes. Y mientras la industria y la moral civil alemanas demuestran ser sorprendentemente resistentes ante estos ataques, el esfuerzo bélico alemán está siendo diversificado poco a poco entre la defensa aérea y la reconstrucción, a expensas del armamento y la munición para las tropas de primera línea. En África, las fuerzas británicas y norteamericanas avanzan por Argelia hacia Túnez, mientras el octavo ejército británico avanza desde el Alamein hacia Libia. Lo que queda del África Corpse de Rommel y del ejército italiano en África han emprendido retirada hacia el oeste para defenderse desde las montañas de Túnez. En el este, la victoria de Stalingrado ha rejuvenecido al ejército rojo y los alemanes son expulsados de los territorios que habían conquistado en 1942. 1943 será un año duro para la Bermak. Las derrotas en África y en el este la han debilitado mucho y han minado considerablemente su moral, muy alta hasta este momento. Además, el mito de la Alemania invencible, que ya se tambaleaba tras las derrotas en los alrededores de Moscú, ha perdido ya toda credibilidad. Para la primavera de 1942, los alemanes habrán tenido que retroceder hasta más allá de los Donets. Y en África, las fuerzas del eje están atrapadas en el este de Túnez. Durante los meses de abril y mayo, los ejércitos británico y norteamericano avanzan de forma constante, acorralando a los alemanes y a sus aliados italianos en un rincón cada vez más pequeño del extremo oriental del país. El 12 de mayo, los restos de esta otrora formidable fuerza capitulan ante los aliados. Se harán casi medio millón de prisioneros, la mitad de los cuales serán alemanes. Hitler no se deja intimidar por este revés y ordena una nueva ofensiva en el frente oriental. Con las prisas para estabilizar el frente tras el desastre de Stalingrado, los alemanes han creado un saliente peligroso entre Orel y Kharkov. Se sabe que los rusos están construyendo fortalezas defensivas en el saliente y han reunido fuerzas de dos frentes soviéticos para defenderlas y a dos frentes más desplegados para aguantar en los flancos. Para eliminar el saliente, Hitler ordena que los grupos sur y central del ejército lancen avanzadillas acorazadas. Deben entrar por los flancos y presionar hacia la ciudad de Kursk. La campaña se inicia el 5 de julio con ataques del 9º ejército por el norte y del 4º ejército panzer por el sur. Ambas fuerzas han sido altamente reforzadas para la ofensiva, pero el ataque del 9º ejército es rechazado a los pocos kilómetros. Solamente se consigue un progreso real en el sector sur. El 4º panzer avanza algo más de 30 kilómetros en cinco días. Pero las defensas soviéticas están demasiado alejadas para conseguir un avance decisivo y el 4º panzer redirige el peso de su ataque hacia el este. El 12 de julio, el 4º panzer consigue quebrar finalmente las líneas de defensa soviéticas. Pero en cuanto penetran las llanuras al sureste de Kursk, el 5º ejército de tanques soviético, transferido desde el frente de la estepa, les ataca. La batalla de Kursk será la mayor batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Miles de tanques se agitan y se enfrentan en la llanura. Ambos bandos sufren grandes pérdidas, pero los alemanes tienen la huida bloqueada. Entonces llegan noticias de grandes ofensivas soviéticas en los flancos. En breve, todo el frente se pondrá en movimiento mientras las fuerzas rusas atacan en dirección a Aurel y Kharkov. El 5 de agosto, Aurel cae en manos del ejército rojo y el 23 de agosto, Kharkov. Durante los meses de septiembre y octubre, el ejército rojo continuará avanzando hacia el oeste, liberando una población tras otra y obligando a los alemanes a retroceder hasta el otro lado del río Nether. Con la conquista de la costa del norte de África, ahora los aliados controlan el Mediterráneo. Desde las bases aéreas del norte de África, lanzan ataques aéreos contra Italia. Los bombarderos pulverizan las defensas, las bases y los puertos italianos, mientras los cazas aliados llevan a la batalla a las fuerzas aéreas italianas y a la Luftwaffe. El 10 de julio, los aliados invaden Sicilia. La resistencia italiana no tarda en derrumbarse, mientras en Roma se suceden los disturbios cuando el dictador italiano Mussolini es destituido. Mientras los aliados completan la toma de la isla, se llevan a cabo negociaciones secretas para la rendición de Italia. Sicilia se convierte en base de las operaciones aliadas contra la península itálica. El 3 de septiembre, parte del 8º ejército británico cruza el Estrecho de Messina. A lo largo de los siguientes días, a medida que el 8º ejército avanza hacia el norte, una flota invasora aliada se aproxima al Golfo de Salerno. El desembarco del 5º ejército norteamericano está planificado para que coincida con la rendición oficial de Italia. La intención es la de prevenir una toma de poder en Italia por parte de los alemanes. El desembarco se realiza en Salerno el 9 de septiembre. A pesar de los esfuerzos de los aliados para mantener la operación en secreto, los alemanes les están esperando. Durante los días siguientes, la cabeza de playa de Salerno es atacada incesantemente desde el aire y por artillería y tanques alemanes. Mientras en el resto de Italia, los alemanes se apresuran a arrebatar el control del país a los italianos. La cabeza de playa de Salerno permanece sitiada una semana, lo que permite a los alemanes consolidar el control sobre el norte de Italia y prepararse para una retirada ordenada. Cuando el octavo ejército se aproxima desde el sur, los alemanes inician una retirada preparada, primero a posiciones intermedias más allá de Nápoles y después a una línea de defensa preparada llamada la línea Gustav. El quinto ejército se aleja de su playa y avanza rápidamente hacia Nápoles, mientras el octavo ejército sube por la costa este. En diciembre llegan a la línea Gustav, donde el avance se detiene. En el frente oriental, la campaña soviética de 1943 continúa durante la primavera de 1944, con una serie de ofensivas entrelazadas a lo largo de la primera línea del frente. A finales de enero, el ejército rojo hace retroceder al grupo norte del ejército alemán desde Leningrado, levantando así un sitio que ha durado casi 30 meses. En el centro y en el sur, los rusos salen de sus cabezas de puente del Dnieper y se dirigen hacia el oeste de Ucrania. A principios de abril, ya han llegado al este de Polonia y han cruzado la frontera con Rumanía. En Crimea, el 17º ejército alemán es acorralado en Sebastopol en una irónica inversión de los acontecimientos de 1942. A mediados de mayo, cuando Sebastopol cae en manos del ejército rojo, los alemanes han perdido casi 80.000 hombres en su defensa de la península, condenada al fracaso. En 1944, la ofensiva aérea aliada cambia de objetivo de sus ataques de Alemania a Francia y Bélgica. Los objetivos son instalaciones militares, campos de aviación, puentes, ferrocarriles y fortificaciones costeras. En estos momentos, los bombarderos británicos y norteamericanos vuelan en misiones diurnas protegidos por oleadas de cazas que les escoltan. Se pretende que estos ataques hagan entrar en combate a la Luftwaffe. Durante la primavera y principios del verano de 1944, gran parte de la infraestructura de transportes del norte de Francia será bombardeada y convertida en escombros. Entre París y el mar no queda casi ningún puente en pie y casi todos los campos de aviación e instalaciones de radar serán destruidos. En inferioridad numérica y ante la sobresaliente actuación de los cazas aliados, la Luftwaffe se ve gradualmente superada. En Francia y Bélgica, la clara superioridad de los aliados en el aire no tardará en convertirse en una supremacía absoluta. En Italia, los aliados se enfrentan a las formidables defensas de la línea Gustav. La línea se extiende desde los Apeninos hasta el sur de Roma y es defendida por el décimo ejército alemán. Cuidadosamente situada a lo largo de una línea de desfiladeros naturales y con la imponente abadía fortaleza de Monte Cassino como eje, la línea Gustav está reforzada por campos de minas, alambre de espino y emplazamientos fortificados. Los primeros asaltos del quinto ejército norteamericano en diciembre son en vano y los aliados empiezan a planear un desembarco anfibio en Ansio tras la línea Gustav. El 17 de enero el quinto ejército norteamericano lanza un ataque general contra el extremo occidental de la línea Gustav entre Monte Cassino y la costa. Cinco días más tarde las fuerzas anfibias llegan a Ansio. El objetivo del desembarco en Ansio es el de flanquear la línea Gustav pero los alemanes reaccionan con rapidez y envían reservas para aislar y sellar la cabeza de playa. Los alemanes toman el control de las colinas de los alrededores de Ansio y establecen un perímetro defensivo sólido. Los contraataques de los Panzer a la cabeza de playa solamente pueden contrarrestarse con la ayuda del fuego naval. Pero la artillería alemana evita que los aliados ganen terreno y ocupen sus posiciones. El punto muerto al que se llega en Ansio se va repitiendo a lo largo de la línea Gustav donde los ataques norteamericanos siguen resultando fútiles. Para descargar la presión de la cabeza de playa de Ansio los aliados continúan con la ofensiva. En febrero bombardean la abadía de Monte Cassino pero una vez más los alemanes serán los que salgan ganando. A pesar de que la abadía no está ocupada paracaidistas alemanes luchando como infantería de élite descienden sobre los escombros antes de que los aliados puedan sacar provecho de los efectos de su bombardeo. La ofensiva aliada lanzada el 15 de febrero no tarda en encontrarse entre un fuego devastador procedente de las ruinas del monasterio. Una tercera ofensiva a mediados de marzo tampoco obtiene grandes resultados pero en abril y principios de mayo los aliados vuelven a desplegarse para una cuarta ofensiva. 14 divisiones nuevas o descansadas se concentran en el extremo occidental de la línea Gustav entre Monte Cassino y el mar. Esta vez lo consiguen. Primero fuerzas franco-marroquíes cruzan la línea Gustav en el sector costero y después fuerzas británicas y polacas la cruzan por el centro. Con el hundimiento de la línea Gustav los alemanes se retiran hacia el norte. A finales de mayo los aliados llegan a Ansio levantan el sitio y liberan la cabeza de playa. El 4 de junio entran en Roma donde sus habitantes le recibirán como libertadores. Pero la gloria de la liberación de Roma durará poco. Dos días más tarde el 6 de junio de 1944 una flota invasora aliada se acerca a las costas de Normandía en Francia. El ataque se ha estado preparando durante dos años y los aliados han reunido una fuerza extraordinaria. Dos destacamentos especiales navales cada uno formado por más de 100 barcos de guerra darán apoyo al desembarco de dos ejércitos a lo largo de los 95 kilómetros de las costas de Normandía. El segundo ejército británico desembarcará entre Cannes y Valle mientras el primer ejército norteamericano desembarcará al oeste de Valle y a lo largo de la costa este de la península de Contentén. Esperando a estas fuerzas hay cuatro divisiones del séptimo ejército alemán pero tres de ellas son formaciones de guarnición equipadas principalmente para la defensa. Solamente la 352 es una división adecuadamente equipada y preparada para el combate. Entre las reservas alemanas de la zona se encuentran tres divisiones Panzer pero el resultado de la batalla vendrá determinado por la rapidez con la que éstas puedan desplegarse. La invasión de Francia empieza con el aterrizaje de paracaidistas en los flancos coordinado con ataques aéreos sistemáticos y una gran cortina de fuego naval desde los barcos anclados cerca de la costa. A los alemanes el ataque aliado les coge completamente por sorpresa pero reaccionan con rapidez y envían a las reservas tácticas del séptimo ejército a la zona y movilizan a las divisiones Panzer en reserva estratégica. Tras el bombardeo naval las naves de asalto y las lanchas de desembarco se apresuran a llegar a la costa. A las seis y media de la mañana las primeras fuerzas norteamericanas desembarcan en Normandía. Una hora más tarde les seguirán las primeras fuerzas británicas y canadienses que desembarcan cerca de Caen. En el transcurso del primer día de batalla Edwin Rommel ahora ascendido a capitán general vuela desde Alemania para asumir el mando de las fuerzas alemanas que defienden Normandía. Su antiguo adversario del norte de África el capitán general Montgomery estará al mando de las fuerzas aliadas durante la invasión. El primer día resultará ser crucial para el resultado de la campaña. En el sector occidental los norteamericanos se encuentran con una fuerte oposición de las tropas en primera línea la 352 División. Muertos y heridos cubren las playas y el camino hacia los acantilados que dominan las playas. En el mar las siguientes oleadas de lanchas de desembarco son abatidas por los cañones alemanes y se entabla un duelo mortal entre los cañones navales de la flota invasora y la artillería alemana. Durante todo el día de se suceden crudos enfrentamientos en todos los sectores. Al sur de Cannes los británicos se enfrentan a varias unidades de la 21 Panzer una formación de veteranos de la campaña del norte de África pero tras dos intentos de la Panzer de abrirse camino hasta la cabeza de playa la artillería y el apoyo naval británicos les obligan a retroceder. Al anochecer del día de los aliados se han establecido en firme en las playas de Normandía. Han desembarcado un total de 150.000 hombres y las unidades avanzadas han penetrado hasta 11 kilómetros hacia el interior. Durante las siguientes semanas más hombres y equipo llegarán a Normandía y la cabeza de playa se establece cada vez más hacia el interior. La prioridad de Rommel es la de defender Cain y evitar que los británicos lleguen a las llanuras del norte de Francia. Para finales de junio ya tiene a siete divisiones Panzer en el sector cuatro de las cuales son formaciones Waffen SS de élite. Durante varias semanas británicos y canadienses dirigen sus ataques hacia Cain pero el peso de las divisiones acorazadas alemanas que protegen los flancos evita cualquier brecha importante. Sin embargo al oeste de Cain donde las fuerzas alemanas son más débiles los norteamericanos completan la captura de Contentén y se preparan para una gran avanzadilla hacia el sur. La ofensiva comienza el 25 de julio. El primer día los norteamericanos presionan con decisión ante una oposición que actúa con determinación. Pero las fuerzas alemanas en el sector norteamericano están faltas de refuerzos y no hay reservas para cubrir las brechas del frente. El día 27 las divisiones acorazadas norteamericanas atraviesan las últimas líneas de defensa y se dirigen hacia el sur y el este. En un acto de desesperación Hitler ordena las fuerzas que defienden Cain que se dirijan hacia el oeste y tapen la brecha. El resultado es catastrófico para los alemanes. Las divisiones acorazadas y la infantería motorizada norteamericanas rodean a la avanzadilla alemana mientras británicos y canadienses atraviesan las debilitadas líneas alemanas para acabar de rodearlas por el norte. El 19 de agosto la trampa atrapa por completo a lo que queda del séptimo ejército alemán y a gran parte de las formaciones Panzer en la reserva destinadas a la batalla de Normandía. Los que logran sobrevivir inician una retirada caótica a través del norte de Francia hacia el Reich. La irrupción del ejército aliado en Normandía desata una oleada de violencia por toda Francia pero en ningún sitio es tan intensa como en París donde grupos partisanos rivales se enfrentan a las unidades alemanas en retirada. La resistencia francesa que se había mantenido en letargo durante la mayor parte de la guerra estalla en un frenesí de asesinatos recriminatorios. Además de las tropas alemanas y las fuerzas de ocupación entre las víctimas también se encuentran sus partidarios y colaboradores. El instigador de la violencia es principalmente el movimiento comunista clandestino francés en un afán de conseguir poder y se intenta formar un gobierno revolucionario. Para evitarlo las fuerzas libres francesas bajo el mando del comandante general Charles de Gaulle y junto a las fuerzas norteamericanas se dirigen a la capital. Llegan el 24 de agosto justo a tiempo para evitar que los comunistas tomen la ciudad. En el frente oriental la campaña de verano rusa de 1944 comienza el 22 de junio el día del tercer aniversario de la invasión alemana. Los rusos cuentan con más de un millón de hombres 30.000 cañones y 5.000 tanques en cuatro frentes. La primera, segunda y tercera violorrusas y la primera báltica. Sus objetivos inmediatos son Vitebsk, Orsha, Mogilev y Brobuysk, ciudades fortificadas clave de la línea de defensa alemana. Una vez tomadas estas ciudades, los rusos planean avanzar en un frente amplio, primero a Minsk y después a Brest-Litovsk en Polonia y Kaunas en Lituania. Eso les llevará hasta las fronteras del mismo Reich. Para enfrentarse los rusos, el grupo central del ejército alemán ha desplegado al tercer ejército Panzer alrededor de Vitebsk y tiene al noveno ejército en el flanco derecho. El bombardeo de la artillería rusa precede a las oleadas de asaltos de tanques e infantería. El tercer ejército Panzer que defiende Vitebsk no tardará en luchar por su vida. Más al sur, parte del noveno ejército alemán corre peligro de quedar rodeado por ataques concentrados a ambos lados de Bogruisk. En el aire, las fuerzas aéreas rojas dominan los cielos. Día tras día, las victorias soviéticas se van sumando. El 27 de junio, Vitebsk cae a pesar de los valientes esfuerzos del tercer ejército Panzer y el sacrificio de cerca de 30.000 hombres. Ese mismo día, los rusos capturan Orsha y rodean Bobruisk, atrapando así a otros 40.000 alemanes. El día siguiente, cae Mogilev y las fuerzas soviéticas y las fuerzas soviéticas emprenden el camino hacia Minsk. Los rusos han abierto una brecha de casi 320 kilómetros en la defensa alemana y durante los primeros días avanzan casi 160 kilómetros haciendo frente a la oposición alemana. Minsk cae el 3 de julio y 40.000 soldados más del noveno ejército quedan atrapados al este de la ciudad. En la mayoría de estos enfrentamientos, las fuerzas acorazadas y motorizadas rusas se limitan a seguir avanzando hacia el oeste dejando que fuerzas de segundo grado se encarguen de las desorganizadas unidades alemanas aquejadas de neurosis de guerra. Sin provisiones, estas unidades no tienen ninguna esperanza de supervivencia. Pero al destino incierto que les espera si caen en manos de los rusos, añadido a la petición de Hitler de que las fuerzas alemanas rodeadas luchen hasta el último aliento, implica que a menudo lucharán para mantener posiciones que están irremisiblemente perdidas en un mar de armas rusas. Ahora son los rusos los maestros de las tácticas de Blitzkrieg. Sus formaciones acorazadas y motorizadas están agrupadas no en divisiones, sino en ejércitos y las fuerzas aéreas rojas proporcionan apoyo de artillería aérea en el campo de batalla. La infantería soviética que marcha sin descanso hacia el oeste es muy distinta a la que los alemanes aplastaron en los ataques de 1941. Ahora los ataques rusos están mejor armados y mejor dirigidos y a diferencia de los alemanes tienen la moral por las nubes gracias a los éxitos recogidos en el campo de batalla. Durante los meses de julio y agosto la maquinaria rusa avanza inexorablemente hacia el oeste. Vilna, Kaunas, Lublin y Brezlitovsk caen a su paso y a finales de julio los rusos llegan a la costa báltica, a Riga, aislando así al grupo norte del ejército alemán en Letonia y Estonia. En Polonia las unidades rusas encuentran las primeras pruebas directas del genocidio nazi. En el campo de concentración de Madjanek a las afueras de Lublin encuentran cientos de cuerpos sin enterrar y cámaras de gas abandonadas. Cuando el grupo central del ejército alemán se desintegra y cada vez más reservas alemanas son retiradas de los flancos la posición estratégica global de la Wehrmacht en el frente oriental se vuelve inestable. Los rusos lanzan ofensivas a los flancos. En los estados de Letonia y Estonia en el norte de la región báltica los alemanes son acorralados en la península de Kurlandia mientras en el sur las fuerzas soviéticas en Ucrania lanzan una ofensiva hacia los estados de Europa central de Hungría Rumanía y Bulgaria. Estas naciones satélite del eje no están en condiciones de repeler la Blitzkrieg soviética. Tanto Hungría como Rumanía han perdido lo mejor de sus fuerzas armadas en las batallas del Volga y del Alto Don y Bulgaria ha intentado mantener una incómoda neutralidad. En pocas semanas los rusos ya han atravesado las fronteras rumanas han expulsado al ejército rumano y han rodeado al sexto ejército alemán. A finales de agosto entran en Bucarest la capital de Rumanía y establecen un régimen comunista para que gobierne el país como un satélite soviético. La siguiente en caer es Bulgaria. Las fuerzas soviéticas del sur de Ucrania llegan a la frontera el 1 de septiembre. No encuentran oposición y dos semanas más tarde el 16 de septiembre la capital de Bulgaria Sofía cae en manos de los rusos. En octubre la Bridge Creek rusa llega a Hungría y Eslovaquia. Ambos países comparten frontera con Alemania y son considerados estratégicamente vitales para las defensas del Reich. Las ofensivas soviéticas a través de los Cárpatos y hacia Budapest topan con una resistencia feroz de las fuerzas alemanas transferidas desde el norte. Los enfrentamientos son particularmente intensos en los llanos al oeste de Budapest y a lo largo del Danube. Además de consideraciones estratégicas para la defensa del Reich Hungría también proporciona la clave para la continuación de la resistencia alemana en Yugoslavia donde partisanos y unidades soviéticas pisan los talones a las fuerzas de ocupación en retirada de Grecia y Albania. En Polonia también se suceden violentos combates en Varsovia y a lo largo del Bístula. Los patriotas polacos animados por el avance del Ejército Rojo toman el control de partes de la ciudad. Los alemanes reaccionan enviando fuerzas al Bístula para detener a los rusos y refuerzos a Varsovia para aplacar el levantamiento. Contra el armamento pesado los polacos tienen pocas posibilidades de éxito. Los rusos no hacen ningún esfuerzo por intervenir y en octubre se apaga la llama de la resistencia polaca. En el oeste la alegría se extiende por Francia y Bélgica a medida que los ejércitos aliados avanzan sin pausa hacia el Rhin. sin embargo Hitler planea su última ofensiva en Occidente un ataque cruzando las Ardenas encabezado por 10 divisiones Panzer. La ofensiva planeada es una copia casi exacta del audaz ataque de 1940 que llevó a la toma de Francia de los Países de los Países Bajos. Pero le falta la energía y el peso de esa campaña y prácticamente no contará con apoyo aéreo. el 16 de diciembre las divisiones Panzer avanzan por los estrechos desfiladeros y caminos de las Ardenas. Una vez más cuentan con la ventaja del elemento sorpresa. Las tropas norteamericanas de la zona sufren una considerable escasez de armas. Además los alemanes cuentan con la ventaja del mal tiempo que impide cualquier operación aérea de los aliados. A pesar del éxito inicial los ataques no tardan en quedarse sin fuerza. Varias unidades aéreas norteamericanas refuerzan los puntos clave y los cruces de carreteras y otras unidades aliadas acuden a la zona. En poco tiempo la ofensiva alemana se debilita por los flancos y se ve obligada a limitarse a un eje de ataque muy estrecho. Cuando las divisiones Panzer convergen en las pocas carreteras que quedan la ofensiva se bloquea. En Navidad el ataque se ha detenido y el tiempo se despeja. Bajo un cielo claro los tanques bloqueados y las largas columnas de vehículos son unos objetivos perfectos para los cazas y los bombarderos aliados. para finales de año los alemanes están en plena retirada presionados por todas partes por la infantería y los acorazados norteamericanos y atacados desde el aire. Para finales de 1944 a Alemania le queda poco territorio del que ha ganado a la fuerza desde 1939. En el oeste Holanda Dinamarca y Noruega siguen ocupadas pero Francia y Bélgica han sido liberadas por los aliados. En el sur las tropas alemanas ocupan el norte de Italia pero la península itálica y Roma están en manos de los aliados y el gobierno italiano se ha pasado al bando aliado. En el este la Wehrmacht ha tenido que retroceder casi hasta las fronteras del Reich. El ejército rojo está a las puertas de Varsovia y a lo largo de Levístula. Parte de Eslovaquia y casi toda Hungría han sido tomadas y los alemanes huyen hacia el norte desde Yugoslavia mientras aún pueden. En 1945 los aliados recortarán sus operaciones en Italia para centrarse en una ofensiva a través del Rhin hacia Alemania. Los rusos mientras tanto agrupan a sus fuerzas para avanzar hasta Polonia y Berlín. La ofensiva de primavera en 1945 comienza el 12 de enero. En cuestión de horas las defensas alemanas se ven inmersas en una lluvia de fuego. Durante seis meses la primera línea de frente a lo largo del Vístula y la frontera de Prusia Oriental han permanecido prácticamente inmóviles lo que ha permitido a los alemanes transferir fuerzas para activar los campos de batalla en el sur y el oeste. En particular el nuevo despliegue de divisiones Panzer en las Ardenas ha debilitado mucho a los ejércitos alemanes en el este y ha dejado el frente del Vístula con una peligrosa escasez de reservas móviles. El ejército rojo en cambio ha reunido la fuerza más numerosa destinada hasta el momento a una sola campaña. Solamente en el sector de Varsovia hay más de 20 ejércitos soviéticos agrupados en tres frentes. Al sur de Varsovia los rusos avanzan 19 kilómetros el primer día aniquilando la resistencia alemana. Varias ofensivas se van sucediendo desde Varsovia hasta el Báltico. Los rusos cuentan con una superioridad de 7 a 1 en cuanto a tanques armas aviones y hombres se refiere. Los esfuerzos de los alemanes para detener el avance están condenados al fracaso prácticamente desde el principio. Sus pocas reservas disponibles son atacadas incesantemente por parte de los cazabombarderos rusos. En tierra la infantería y los acorazados soviéticos avanzan imparables hacia el oeste. Varsovia cae el 17 de enero y el día siguiente los rusos toman Cracovia, Lodz y Tarnou. A finales de mes los alemanes están en plena retirada y los rusos están avanzando por el este de Alemania hasta el río Oder el último obstáculo natural antes de llegar a Berlín. El 4 de febrero los principales líderes aliados se reúnen en Yalta en Crimea. A estas alturas ya está claro que Alemania se aproxima a la derrota y los aliados acuerdan definir sus futuras zonas de ocupación en Alemania y Austria. La marca de demarcación entre la zona soviética y las de los aliados occidentales será el río Elba. También se discute el futuro de los estados de Europa del Este actualmente ocupados por los rusos. Los aliados ven cada vez con más escepticismo las promesas de Stalin de celebrar elecciones libres y asegurar la soberanía nacional para estas naciones y de hecho muchos de estos estados permanecerán bajo ocupación rusa durante décadas. En el oeste las fuerzas británicas y norteamericanas se acercan al Rhin. La línea Siegfried en la frontera alemana se fracciona en varios puntos y a principios de marzo varias unidades del primer ejército norteamericano entran en colonia. Con violentos conflictos en las calles la retaguardia alemana retiene a los norteamericanos el tiempo suficiente para demoler los puentes que cruzan el Rhin en la ciudad. Dos días más tarde las unidades avanzadas norteamericanas capturan el puente del ferrocarril de Remag el único puente que cruza el Rhin y que aún queda en pie. A finales de marzo británicos y norteamericanos consiguen cruzar el Rhin en Oppenheim y Bessel lo que les lleva al corazón de Alemania. Sin embargo la resistencia alemana está lejos de darse por vencida y lanza contra ataques desesperados contra las cabezas de puente del Rhin. Pero se impone el peso de la fuerza y británicos y norteamericanos siguen presionando hacia el este con firmeza liberando una ciudad tras otra. El 28 de marzo capturan Marburg y comienzan a rodear el Rhin la región industrial más importante de Alemania. Tres días más tarde el cerco se cierra en Liebstadt aislando cerca de un tercio de millón de soldados alemanes en la bolsa del Rhin. En Austria el ejército rojo se aproxima a Viena habiendo ya ocupado Hungría y la mayor parte de Chocoslovaquia. El 7 de abril Viena ya está asidiada. Las fuerzas alemanas que defienden la ciudad reciben el apoyo de varias divisiones panzer procedentes de las Ardenas pero dichas unidades sufren una escasez crónica de artillería pesada municiones y combustible y se ven obligadas a luchar principalmente como infantería. Los ataques de los alemanes en la periferia son rechazados y en las calles de Viena se suceden sangrientos combates a medida que los rusos eliminan a las unidades alemanas atrapadas en el cerco. El 13 de abril cuando por fin acaban los enfrentamientos más de 100.000 soldados alemanes serán capturados. Ese mismo día salen a la luz pruebas concluyentes del genocidio nazi con la liberación de los campos de concentración de Belsen y Buchenwald. Hasta ahora no se conocía el alcance del horror del programa de exterminio nazi. Se cree que 11 millones de personas han sido asesinadas sistemática o deliberadamente en estos campos o mediante la más absoluta negligencia. La mayor parte de las víctimas son judíos. Pero en las listas también se encuentran prisioneros políticos, homosexuales, gitanos, polacos y prisioneros de guerra rusos. En Berlín hay una movilización general de todos los varones mayores de 15 años y secaban las zanjas a toda prisa para la última defensa de la capital alemana. Con británicos y norteamericanos avanzando por el oeste de Alemania y los rusos a la altura de Loder a 55 kilómetros hacia el este, Hitler se prepara para su última batalla. En todos estos años ha hecho muchas promesas y las ha roto casi todas. Prometió la paz y trajo la guerra. Prometió la victoria y trajo la derrota. Pero hay una promesa que está decidido a cumplir. Dejar tras de sí un mundo en llamas. El 16 de abril comienza la ofensiva soviética de Loder. Los rusos han reunido un gran ejército pero la defensa alemana es igual de firme. Durante dos días los rusos asaltan las posiciones alemanas en la orilla oeste pero avanzan poco. Las unidades alemanas de primera línea cuentan con el refuerzo de las tropas de las SS y las juventudes hitlerianas. Los enfrentamientos en el Loder son tan crueles como la mayoría de los de la segunda guerra mundial pero el peso de la fuerza se impone una vez más y se empiezan a abrir brechas en las defensas alemanas. Al sur de Loder en el río Neis las tropas soviéticas llegan a las llanuras del sur de Berlín. El 18 de abril las defensas de Loder empiezan a tambalearse y los rusos toman las colinas de Silo. Tres días más tarde las unidades avanzadas llegan a las afueras de Berlín. En el oeste la resistencia alemana ya se está derrumbando. La bolsa del Ruhr es eliminada el 18 de abril y ese mismo día unidades del tercer ejército norteamericano llegan a la frontera con Checoslovaquia. De norte a sur los aliados avanzan sin pausa a través de Alemania acercándose al elba y dirigiéndose hacia el Báltico. El 25 de abril las unidades avanzadas del primer ejército norteamericano se encuentran con las fuerzas rusas en Torgau en el elba. Ese mismo día los rusos completan su cerco a Berlín. La ciudad será escenario de una terrible batalla. Hitler ha prohibido la retirada. ha jurado derrotar al ejército rojo a las puertas de su capital. No habrá negociaciones ni rendición ni escapatoria para los cientos de miles de civiles atrapados en ese infierno. Medio millón de soldados rusos avanzan entre los escombros. Su artillería dispara a bocajarros sin apuntar. Los acorazados soviéticos avanzan por las calles destrozadas. Las defensas que están en clara inferioridad numérica están formadas por los restos de los ejércitos derrotados en el Oder, las unidades antiaéreas de Berlín, las SS y las juventudes hitlerianas cuyos miembros cuentan, en algunos casos, con tan solo 11 o 12 años de edad. La agonía es prolongada con promesas de ayuda por parte de las fuerzas que se dirigen hacia Berlín desde el oeste, pero ya no quedan fuerzas capaces siquiera de llegar a la capital. El 29 de abril, cuando los rusos se acercan al Reichstag, se informa a Hitler de que la ciudad está perdida. No queda munición en los arsenales, no queda comida, ni agua, ni esperanza de recibir ayuda. Al día siguiente Hitler se suicidará, pero sigue prohibiendo que la capital se rinda e insiste en que sus sucesores continúen con la lucha. El combate durará dos días más. Unas 300.000 personas perderán la vida en la batalla de Berlín. 200.000 soldados, tanto alemanes como rusos, y 100.000 civiles, sobre todo mujeres y niños. Sin embargo, la captura de Berlín el 2 de mayo y la toma simbólica del Reichstag no asegurarán el fin de la guerra en Europa. Algunas unidades aisladas continuarán resistiendo unos días más, especialmente en el sector soviético, donde a menudo la capitulación significa la muerte o, con suerte, una larga marcha hacia Siberia. En el oeste, británicos y norteamericanos avanzan enfrentándose a una oposición que se derrumba, dirigiéndose a sus líneas de demarcación en el Elba y hacia el sur, hasta Austria. El 8 de mayo, las fuerzas alemanas que quedan en el oeste se rinden a los británicos y norteamericanos. Y al día siguiente, la rendición formal de Alemania es ratificada en Berlín. Durante los siguientes meses, el mundo hará recuento de los costes del conflicto. Además de la destrucción generalizada, más de 30 millones de personas han muerto. Incontables millones más han sido mutilados y desfigurados. Y poblaciones enteras han sido desarraigadas y han perdido su hogar. La Alemania nazi ha añadido un término nuevo al diccionario del horror. El de la solución final. La eliminación sistemática de una raza. El de la solución final. 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 Gracias por ver el video.